qué tal muy buenas tardes estamos aquí con un nuevo vídeo estamos haciendo un vídeo en el cual relacionado a las los organelos que se encuentran en una célula eucariota vamos a nombrar los qué características tiene cada uno y en sí cuando nosotros tengamos un examen en el cual hay una representación gráfica pues nosotros fácilmente ya podemos reconocer cada uno de ellos aquí tenemos principalmente la cubierta nuclear ojo cubierta nuclear es lo que cubre al núcleo la misma palabra nos lo está diciendo así que por ende sería lo que está en la cubierta del núcleo ahora tenemos el aparato de golgi ojo aquí que el aparato de golgi sería esta parte que está aquí porque ese es el aparato de golgi el aparato de golgi tiene pliegues que son característicos en sí el aparato de golgi también crea los llamados lisosomas que los lisosomas en sí degradan partículas que no son necesarias ya para la membrana para la misma célula eucariota aquí tenemos la membrana plasmática recordemos que la membrana plasmática es lo que recubre alrededor de la misma célula eucariota y sería esta membrana plasmática o plasma lema aquí está el núcleo pues el núcleo sería una manera muy fácil de reconocer en el cual el núcleo se encuentra el ácido desoxirribonucleico que es más mejor conocido como adn entonces aquí ya subimos a un nivel 1 y vamos a aplicarle ok a ver si sacamos bien y tenemos una nota del 100% y vamos a subiendo un poco de nivel agregando más organelos para su identificación entonces aquí tenemos una cubierta nuclear aquí tenemos la cubierta nuclear recordemos que se encuentra alrededor del núcleo y el aparato de golgi tiene unos pliegues característicos que es en este color y en el mismo estos pliegues que son característicos la membrana plasmática es lo que recubre a la célula que lo protege de sustancias dañinas y que no todas las sustancias pueden entrar al citoplasma ok aquí tenemos el núcleo pues el núcleo pues como ya vimos anteriormente es la parte central de la célula eucariota ojo aquí con esto retículo endoplasmico rugoso y retículo endoplasmico liso pilas con esto porque aquí es muy confuso porque son nombrados de la misma manera pero el rugoso y los lisos les dan unas características que son propias en sí un retículo endoplasmico rugoso es donde se encuentran pegadas ribosomas y vemos aquí estos pequeños ribosomas que son puntitos muy pequeños en el cual están en el retículo endoplasmico pero en cual el retículo endoplasmico rugoso porque esos mismos ribosomas le dan esa peculiaridad a las al retículo endoplasmico y el liso pues no tiene ribosomas en su plegadas en su en su estructura entonces vamos a aplicarle ok y tenemos una nota del 100% verificando que nuestros nuestros datos estén bien entonces vamos a subiendo al nivel 3 ya subimos el nivel 1 nivel 2 y nivel 3 y aquí ya hay más organelos aquí tenemos la cubierta nuclear recordemos que la cubierta nuclear se encuentra alrededor del núcleo tenemos el aparato de golgi que tiene unos pliegues característicos vemos que podríamos decir que se parecen mucho al retículo endoplasmico rugoso pero no nos fijamos que el aparato de golgi en sí tiene pliegues que no se deforman y estos si se deforman esa es una manera también de saber y diferenciarlos de una manera aquí tenemos un nuevo organelo que es lisosoma y recordemos que el aparato de golgi es la que los produce entonces un isosoma es más grande que un ribosoma mucho más grande y el isosoma en sí degrada al a todas las sustancias que no son beneficiosas ya para la misma célula eucariota así que éste sería vemos que aquí hay dos parecidas pero en sí no son ok entonces éste sería el isosoma por su tamaño entonces aquí tenemos la membrana plasmática la membrana plasmática se encuentra alrededor de de recubriendo todos los organelos en sí aquí tenemos el núcleo que es una manera muy fácil de identificar y aquí tenemos a los poros nucleares pilas con esto por 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 es algo que tiene cinco mollitos en el cual se filtra algo no entonces un poro pues sería algo que tiene hoyitos entonces aquí vemos que están seleccionando a un hoyo que es un poro mejor conocido no ahora tenemos aquí el retículo endoplasmico rugoso el retículo endoplasmico rugoso sería esto recordemos la característica fundamental de lo rugoso que en el sí tiene ribosomas pegados ahora aquí tenemos al retículo endoplasmico liso en el cual pues prácticamente no hay ribosomas a su alrededor ahora tenemos ribosomas que los ribosomas son los puntitos pequeños en el cual sintetizan proteínas y se cree que hay alrededor de millones de ribosomas que se encuentran en en el medio acuoso que es el que es el mismo la misma célula de cuariota ok ahora tenemos aquí una vesícula secretora que es una vesícula una vesícula es algo que secreta algo no entonces aquí por ende sería esto que es la última posición que nos queda y tenemos un ok y hay una nota del cien por ciento pilas con lo último vamos a ver un poco o sea este vamos a nombrarlos otra vez de nuevo ojo porque nombre este que es una vesícula secretora y como yo sé que es un lisosoma ok cuando nosotros escuchamos la palabra vesícula es algo que secreta lo que sea lo que sea puede secretar algún otro tipo de sustancia un lisosoma recordemos que es una bolita en el cual su tamaño es mayor a cualquier otro organelo en sí que esté redondeado y es una manera particular una particularidad que tienen los lisosomas ok y las vesículas secretoras pues secretan algo lo que sea en el cual es beneficioso para la misma célula eucariota bueno espero que el vídeo les haya gustado nos vemos a la próxima si me pueden regalar un like sería muy beneficioso para el canal gracias